Este es Rimarachinga de Topa. Vamos a iniciar con nuestro caminar para conocer qué cosa es el Bosque Berlín y qué bondades tiene. Vamos a conversar con Yalín Rimarachín. Ella viene de una familia, evidentemente, cajamarquinos. Pero desde luego muchos años trabajando en esta parte de Amazonas, de los Amazonas, y hemos hecho el primer punto de partida aquí, en esta disciplina de exposición de productos, partiendo por conocer la ruta natural que el Perú tiene. En realidad hay muchos lugares, muchos espacios, llevados y públicos, donde podemos realmente visitar y promover la conservación ambiental, el turismo de aventura, el proceso de productos saludables a los cuales se conocen los productos orgánicos. Empezamos entonces conversando con Yalí. ¿Qué productos tenemos aquí en esta pequeña mesa, pero que tiene mucha importancia en los productos? ¿Cómo lo vas a comentar? Sí, bueno, gracias por el espacio. Bueno, los productos que nosotros elaboramos, bueno, primeramente tenemos aquí, por ejemplo, el tripack de mieles. Le hemos hecho en esta presentación porque queremos dar valor a los ecosistemas en los cuales las abejas existen, ¿no? En los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, aquí en este tripack tenemos miel de bosque seco, miel de bosque de negrina y miel de pazonal. Cada, todas las mieles son buenas, pero cada una de ellas tiene diferentes propiedades, porque los ecosistemas cambian, ¿no? Y también tiene sabor y color, varían, varían. Ahora, ¿hay alguna de ellas, por ejemplo, esta de paz, un color negro? Sí, por ejemplo, hay uno de las, estas son las mismas también que están acá, pero esta es más grande. Acá van a ustedes poder montar los colores que varían. Por ejemplo, esta miel de bosque seco, su color es más oscuro. Y es debido, porque contiene minerales. Entonces, como ya les decía anteriormente, que cada miel tiene diferentes propiedades por los diferentes ecosistemas que existen, ¿no? De acuerdo. Ahora, seguimos con los productos. Sí, bueno, aquí tenemos la panela orgánica o la que llaman azúcar, este, la azúcar orgánica, ¿no? El cual, este, les recomiendo, este, a consumir, porque, bueno, se dice que al consumir la panela, la panela orgánica, y es más, ya hay estudios donde, este, lo comprueba, de que el organismo cuando, cuando se consume, este, la panela orgánica, el organismo no mando lo, lo absorbe lo necesario, ¿no? Y... Ahora, es importante señalar que la panela, en el mercado europeo, la demanda es cada vez más, sobre todo, la panela orgánica, ¿no? Esto es importante. Ahora, ¿qué más tenemos? Sí, tenemos también los... ¿Qué nips de cacao? Los nips de cacao con panela, con panela de Bosque Berlín, el cual, este, bueno, es un snack, ¿no? Que podemos llevar en el bolso, en la mochila, para, 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 este, para que consuman, ¿no? ¿Y qué otros, qué otros, en qué otros tienes, en qué otros? Tenemos en lo que es, este, nips de cacao con panela, y también tenemos lo que es el, el coco con panela, ¿no? Que ese es también lo mismo, pero con diferentes distintos. Me llama la atención esta bolsita, ¿qué es? Y, bueno, este, esta bolsita es, es, este, son hojas pinturadas de la planta, este, guayusa, o conocida también como guays, en las partes de las comunidades antiguas de Condorcán. O sea, guayusa no es lo que es, comúnmente, a veces lo conocemos como que fuera la hierba luisa. Me están explicando que eso no es. Sí. Es otra planta. Sí, este, la guayusa tiene un par, este, a ver, la guayusa es una, es un arbusto que más o menos llega a medir entre 5 a 6 metros. Sus hojas son largas. Y, bueno, tiene bastantes propiedades, ¿no? Eh, nosotros tenemos, tenemos dos presentaciones, hojas trituradas para hacer, este, infusiones, ¿no? Y también la bebida energizante que hemos sacado en esta presentación, que es un energizante colómbico. Yo pensé, yo pensé cuando lo vi en primera vista, dije, esto parece una cerveza mexicana, pero no, es un energizante saludable. Sí, eso. Y, bueno, este, y, bueno, tiene muchas propiedades, este, químicamente, el cual hace, este, que sea muy interesante la planta, ¿no? Por ejemplo, acá está toda la información en la etiqueta, podemos ver el código QR también, que pueden ustedes ver y tener más, este, específica la información. Acceso a la tecnología. Sí, 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 exacto, sí. Eh, les explico así brevemente, por ejemplo, la guayusa contiene, este, este, importantes, eh, contenidos. Contiene la cafeína, eh, tiene, este, la pianina y la teogromina y antioxidantes, ¿no? Entonces, tiene tres, este, elementos, este, súper importantes en una sola planta, el cual hace muy, muy importante esta planta, el cual, por eso que hemos desarrollado este producto, este producto, ¿no? Estos dos presentaciones. Y otra cosa. Sí, sí, sí. Y otra cosa, que la, este, la guayusa, eh, tiene, este, mucho, eh, importante para la salud, como, por ejemplo, esa planta es muy buena para, este, sanar, curar, este, es regeneradora de tejidos blandos. O sea, estamos hablando para las personas que hoy en día, ¿no? No sufrimos de, este, lo que es, este, las trines y todo eso. Es una bebida que cae muy bien al organismo para curar. Correcto. Y esto, esto de ser en manos. Este es un aceite de coco. Eh, este está, viene de la, viene, este producto viene de un capoco, una reserva, un comunal de talapoco. Y, entonces, este, nosotros acá también hacemos cruce de, entre áreas de conservaciones, nos cruzamos también intercambio de productos. Porque, de esa manera, nos ayudamos, ¿no? Trabajamos en equipo. Porque es una idea, trabajar en equipo para dar mayores resultados. Por ejemplo, viene un restaurador de Alemania, al Bosque de Berlín, pero se interesa en otras variedades. Claro. Ustedes prácticamente tienen la conocida. Recomendamos. Claro, por ejemplo, hay especies, por ejemplo, ¿no? Hay muchos investigadores que han llegado a Bosque de Berlín con la intención de, este, buscar e investigar plantas. A veces, este, en nuestra hábitat no, no está. Ok. Entonces, pero como ya se sabe la información de cada ACP o cada reserva comunal o área de conservación privada, tiene ya, este, identificadas las especies y todo, entonces se les recomienda. Mira, esto lo encuentras en tal lugar. Ok, excelente. Y esto que, este, me lleva... Estos son aceites. Aceites. Ya. Muestras, ¿no? Ajá. No, no, son aceites. Son, este, ya son aceites, este, acá tenemos el aceite de eucalipto, el aceite de matico. El aceite de matico y de muñe, este, también lo, estas especies de cano lo tenemos en Bosque de Berlín. Ajá. Ahora, un punto que me mostraste es un momento de los jabones. Sí. Con sangre de grado, con miel de abeja. Sí, miren, este, por ejemplo, acá tenemos los jabones. El color, este, medio mariquiento es, este, jabones, jabones ecológicos de miel de abeja y de resina de sangre de grado. Nosotros estamos, este, queremos y estamos dando sostenibilidad, ¿cómo? O sea, realizando productos con insumos del bosque y de esa manera buscando sostenibilidad, ¿no? Y sin dañar la biodiversidad, este, entonces de esa manera podemos, este, decir, ¿no? Que conservar un bosque no solamente es... Porque hay mucha gente que se puede decir, pero ¿qué gana conservar un bosque? En realidad, el bosque es una riqueza, es una riqueza, ¿no? Y si no que a veces por el desconocimiento de las plantas... Es rentable y contribuís con el ecosistema del país y del mundo. Bueno, en realidad para seguir conociendo justamente del bosque, ahora nos vamos con Hermón Piña, con Crispín, nos vamos a dirigir a visitarlos al Bosque de Berlín. Sí, este... Allá nos espera... Sí, ahí les espera otro equipo. Otro equipo de trabajo. Sí, exacto, y... Una pregunta, este, sobre el huelloso. Me dijiste que tenía cafeína. ¿La cafeína es natural de la planta o le agregan café? No, la planta lo contiene químicamente, lo tiene... Porque la cafeína tiene el café. Exacto, por eso mismo que hace esa función de mantenerse despierto y como que te, este, te da energía, ¿no? La planta lo contiene. Te llamo un poquito, te llamo un poquito. Esos tres componentes, ya les de ahí, la teobromina, lo contiene la planta. Claro, y yo, no con... Exacto. Sí. Muchísimas gracias. Por esta vez nos vamos aquí de la vitrina de exposición, con el compromiso de regresar y seguramente informarnos que va creciendo. Vamos a buscar. Sí, y para terminar, también les decía de que muy pronto vamos, este, ya a obtener productos sobre miel de abejas meliconas, que son comúnmente conocidas como las mieles, este, de abejas sin alicón, o las mantitas, que lo dicen comúnmente. Las que están en los árboles. Sí, sí, claro, pueden estar en, a veces se incluyan en las paredes, incluso, pero esas abejas se las reconoce, o se las puede diferenciar entre las abejas, porque esas abejas no pican. Sí, sí, sí vamos a tener. Sí, ahorita no tenemos producción de agua. Ok, muchísimas gracias. Este día, recién un montón de día, es que no es mucho de agua. ¿Me mandas? ¿Me mandas?